Cuando por fin era despedir Supe que el cielo era para ti, para mí Y para ti, para mí Nunca más podré soñar Nunca más podré soñar Con nadie que no sea azul Gastaré toda mi vida Encontrar la tuya Gastaré toda mi vida Mucho más, mucho más El amor te daré esperar Un buen rato para descansar De tú y de mí, de tú y de mí El amor tendrá que esperar Un buen rato para descansar De tú y de mí, de tú y de mí Gastaré toda mi vida En comprar la tuya Gastaré toda mi vida Y más Y más Y más Y más ¿Sabes qué es el buen rato? Y la escuchamos mañana Y más 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 Porque un amor Violento Nos deslumbró Un amor Violento Nos culminó Un amor Violento Nos deslumbró Un amor Violento Nos culminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!